Yo creo que el eje de lo que se está planteando involucra un poco a lo que plantea una acción por parte del Poder Ejecutivo, pero también, como decía él, fundamentalmente es un planteo a todo el sistema democrático y a todas las instituciones. Este es un mensaje que hay que saber leerlo y fundamentalmente tienen la obligación de impartir justicia. Hoy tarda más, hoy está más tiempo en una comisaría el que va a hacer la denuncia que el denunciado, digamos, y esto tiene que ver... ¿Por qué pasa eso, Marcelo? Por la no aplicación de las normas, porque las instituciones no funcionan correctamente y hoy vos no podés mandar un pibe detenido porque si lo mandás hoy a una cárcel tal cual está dada hoy lo corrompés y es preferible que se busque algún tipo de contención institucional, aunque sea por afuera del Estado, a través de la ONG y demás, que enviarlo a la cárcel. Pero bueno, ese pibe que delinque es producto de una descomposición social y de una, fundamentalmente, de la desigualdad. Si no abordamos el tema de la desigualdad social, nunca vamos a poder resolver el tema de la justicia. El problema es que si nosotros como sociedad no nos escuchamos, no vamos a poder resolver los problemas porque cada uno plantea la verdad, la mirada que tiene. Pero acá hay que empezar a poner la lupa sobre algunas cuestiones. Y ustedes, como digamos, y los medios de comunicación, acá juegan un rol importantísimo. No le podemos decir, como decía al vecino que va a laburar todos los días, a que se ponga a controlar un juez. Nuestra sociedad va avanzando. Hemos avanzado en reforma política también. Me parece que la sociedad tiene que empezar a mirar, y fundamentalmente ustedes, los que forman opinión, tienen que empezar a mirar el funcionamiento de la justicia. Jueces que están hace un montón de tiempo, es asombroso que el hijo del médico, el hijo del doctor, el hijo del panadero, todos consumen. Es asombroso. Mataron un cura en Tucumán, que empezó y abordó el tema con responsabilidad y con crudeza. El padre Pepe se tuvo que ir dos años a vivir a Santiago del Estero porque los narcos lo corrieron. El problema, como decía Federico, es abordar el tema del narcotráfico con responsabilidad. Y eso sí que es una tarea del Ejecutivo. Entonces, la problemática es muy compleja porque, como decía él, ese pibe estaba quemado. A mí me tocó defender, Lisandro, a chicos que cometían delitos y que consumían drogas. Y te puedo asegurar que el problema social que tenemos nosotros como sociedad es gigantesco, que no se resuelve con leyes más duras. Se resuelve con más inclusión. Y esto no es un discurso político. Esto es después del análisis profundo. A mí me parece perfecto lo que vos planteabas. Es el funcionamiento de nuestras instituciones. Y la sociedad tiene que salir y reclamar. Y ustedes tienen una gran responsabilidad social. Es que ese es el problema. Yo lo que veo también es que hay un consenso político en avanzar hacia un proceso de democratización y descentralización de la policía. Varios intendentes del Frente para la Victoria están planteando hacerse cargo de la policía. Porque hoy lo que pasa es, los hechos de inseguridad en distintas ciudades ¿a quién van a golpear la puerta? Al intendente. El intendente tiene que tener la responsabilidad política de los funcionarios policiales que están en ese distrito. Digamos, por ahí pasa. Y también me parece que empieza a pasar la cosa por esto que planteábamos de empezar a meter a la sociedad dentro también de la policía y que elija también al policía, al responsable de distrito. Ir hacia un sistema donde el comisario ponga por su valor y su prestigio frente a la sociedad.